Hoy del Foami Cleanser, el elixir de vitamina C, vamos a hablar el día de hoy que es el segundo producto de la rutina facial de Verayu, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar justamente en primer lugar que es la vitamina C porque es justamente el ingrediente principal de nuestro elixir, lo que es precisamente la vitamina C. Pero ahora bien, cuando hablamos de vitamina C, estamos hablando de lo que es una vitamina que también se le conoce como ácido ascórbico, digamos que ese es el nombre científico de la vitamina C. Entonces, pero la propiedad de la vitamina C es su alto poder antioxidante. Por eso es que en el mundo de la cosmética se utiliza muchísimo hoy día lo que es la vitamina C porque ayuda a iluminar el rostro cuando el rostro está opaco, ayuda a estimular la producción de colágeno, por eso ayuda también a tensar la piel, atenuar manchas, a detener el fotoenvejecimiento por su efectividad para neutralizar a los llamados radicales libres, que los radicales libres son aquellos cuando la molécula o la célula de nuestro organismo pierde un electrón, los electrones la mantienen en equilibrio y cuando se pierde uno de esos electrones ella pierde ese equilibrio. Y cuando pierde ese equilibrio se transforma en un radical libre, ocasionando efectos indeseados en el caso de la piel, como manchas, como líneas de expresión, exceso de resequedad y un sinnúmero de efectos negativos, ¿verdad? Entonces el ácido ascórbico al ser un antioxidante, ¿qué es lo que hace? Atrapa el radical libre y lo vuelve a colocar en lo que es en equilibrio. Antes de continuar, quiero comentarte algunos mitos y verdades, por decirlos así, que podemos haber escuchado sobre la vitamina C. Y uno de ellos es que preguntan, por ejemplo, ¿la vitamina C es fotosensible? Es decir, a lo mejor hemos escuchado de que es fotosensible, es decir, que se puede oxidar. Déjame decirte que eso es un falso mito. ¿Por qué? Porque la vitamina C la puedes usar tanto en el día como en la noche. A veces dicen, no utilices la vitamina C en el día porque te va a manchar la piel. Eso realmente es un mito, ¿ok? Porque la piel, más bien si te expusiste al sol, te recomendamos que luego de lavar te coloques un poco de vitamina C que te va a ayudar a calmar esa sensación de ardor. Tenemos también que de igual manera la puedes realizar o utilizar durante el día y no te va a causar ninguna reacción, ninguna mancha. Tenemos otro mito sobre la vitamina C y es que si la vitamina C mancha la piel, está relacionado con la anterior, ¿verdad? Y eso es algo que es completamente falso. Más bien la vitamina C tiene un efecto despigmentante. Más bien te va a ayudar a uniformizar el tono de la piel y te va a ir a disminuir las manchas en la piel. Y en algunos casos, si esas manchas no son tan fuertes, puede llegar a eliminarlas por completo. Tenemos otro mito y es que si la vitamina C es para todo tipo de piel, pues déjame decirte que eso es verdad. La vitamina C se puede utilizar en todo tipo de piel, si es sensible, si es seca, si es grasa, si es mixta, ya que justamente la vitamina C es especial para todo tipo de piel y va más bien a ayudarte. No va a afectar a tu cusis de que le va a proporcionar mayor cantidad de grasa. No, más bien va a ayudar a protegerte la piel de los radicales libres y también va a permitir aclarar esas manchas causadas por el acné, al igual que va a ayudar a minimizar significativamente las líneas de expresión. También podemos decir entonces otro mito sobre la vitamina C y es que si la vitamina C hidrata la piel. Déjame decirte que la vitamina C no es un hidratante. La vitamina C es un serún facial antioxidante, es decir, que su efecto es atacar directamente a los radicales libres. Por eso es que después de aplicar el elixir o la vitamina C debes aplicar alguna hidratante. En el caso de los elixir, como el que nosotros tenemos, es mezclarlo con otros ingredientes para que pueda entonces hacer además la vitamina C su efecto despigmentante, pero también junto con otros ingredientes pueda entonces hacer su efecto nutritivo que necesita nuestra piel. Vamos entonces a ver qué es un elixir. Cuando hablamos de un elixir, vamos entonces a ver aquí que justamente el elixir es como, ¿se acuerdan el cuento de Blancanieve con la manzana, verdad? ¿Qué hacía la brujita? ¿Qué hacía la brujita preparada allí como una poción? Pues así es el elixir, una poción mágica. Por eso lo llaman la poción que garantiza la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay una combinación de vitaminas como la vitamina C, de proteínas y otras instancias que van a mejorar significativamente lo que es nuestra piel, atacando entonces las manchas, la flacidez, las líneas de expresión, la deshidratación y todos los signos de cansancio y de edad que puede reflejar nuestro rostro. Esa es precisamente la diferencia porque nuestro elixir de vid, por eso es un elixir. Elixir es vitamina C, pero al tener la palabra elixir, está hablando de una poción, una poción mágica que va a acompañar a la vitamina C para hacer también otros efectos. Por eso el elixir de vitamina C de Berayud Leudin está creado y diseñado a base de vitamina C, pero adicional tiene ácido hialurónico y también tiene células madres vegetales. Lo que van a hacer que es como que si le colocaras un vaso de agua a tu rostro que te va a ayudar a nutrir, te va a ayudar a hidratar, pero no es por la vitamina C en sí, sino por la poción mágica, por la combinación de sus ingredientes. Por eso es que se le conoce como elixir. Ahora bien, en este caso vamos entonces a ver que el elixir, al estar acompañado, primera principalmente, su ingrediente principal es la vitamina C, que es el antioxidante natural, ¿ok? Frente al envejecimiento que va a mejorar la luminosidad y la textura de la piel. Ahora bien, vamos entonces a ver los beneficios o las cinco beneficios principales que necesitamos saber que proporciona justamente la vitamina C. Uno de ellos es que la vitamina C tiene un poder antiinflamatorio, por lo tanto va a reducir la inflamación que pueda en algún momento tener nuestro rostro. Va a atacar directamente los radicales libres, ¿por qué? Porque es un antioxidante. Va a prevenir el envejecimiento, va a eliminar las manchas y va a ayudar contra esos daños que ocasiona el sol, especialmente los rayos solares ultravioleta. Por eso la importancia de usar también los protectores solares. Vamos a ver entonces que aquí quiero mostrarte, esto es una membrana celular, ¿verdad? Esta es una de nuestras células. Y cada una de estas, digamos, pelotitas rojas son los radicales libres, ¿ok? Cuando la célula pierde estos átomos, entonces se transforma en un radical libre. Entonces, ¿qué hace la vitamina C? La vitamina C entra a nuestra piel y comienza a comerse o atrapar todos esos radicales libres. ¿Para qué? Para neutralizar su acción negativa, que es de manchar y de envejecer la piel. Eso es lo que hace la vitamina C. Comienza a atrapar todos esos radicales libres para que la célula se mantenga en equilibrio. Ahora bien, una vez que tenemos aquí, quiero también resaltarte los beneficios que le proporciona a nuestra piel la vitamina C. Uno de ellos es combatir principalmente el envejecimiento de la piel. Por eso se llama envejecimiento cutáneo. También te reduce la hiperpigmentación, es decir, reduce esa acción negativa de los radicales libres y previene que se vaya minimizando la mancha o la mancha marrón por lo general que generan los radicales libres. Y que lo podemos ver después de una crisis de acné o muchas veces, a veces sale algún barrito o una espenilla y nosotros mismos la apretamos, enseguida esa zona se tiende a oscurecer porque ahí también hay una presencia de radicales libres. Y la otra acción es que proporciona luminosidad y mayor claridad. Cuando empezamos a utilizar el elixir de vitamina C, comenzamos a ver cómo el rostro comienza a iluminarse, cómo el rostro empieza a tomar claridad y realmente se ve una hidratación de salud. Porque además de eso, está acompañado de otros ingredientes como son el ácido hialurónico y lo que es precisamente el ácido hialurónico y las células madres vegetales. Por eso entonces, el elixir de vitamina C para nuestro rostro va a reducir las líneas de expresión, va a mejorar la síntesis de colágeno, por eso sentimos y observamos que la piel se comienza a reparar, se comienza a reafirmar. Y también mejora la absorción de las cremas hidratantes que colocamos después del elixir. Y de esta manera, la piel se ve más lisa, se ve más limpia y se ve más reluciente. ¿Por qué? Porque mejora la textura de la piel, reduciendo significativamente las manchas y de esta forma mejora la apariencia de nuestro rostro y de nuestra piel de manera general. Tenemos también que tiene este ácido hialurónico. ¿Pero qué es el ácido hialurónico? Vamos a ver que el ácido hialurónico justamente es el componente principal de la piel, y también va a ayudar a reparar y a proteger los tejidos de la piel. En este caso, en el suero o el elixir de vitamina C, el hecho de contener ácido hialurónico va a ejercer una capa permeable que va a permitir que penetre aumentando la elasticidad y la hidratación de la piel. Como podemos ver aquí, cuando colocamos el ácido hialurónico, comienza a penetrar y la piel comienza como a reafirmarse porque comienza a hidratar y todas las células empiezan como a esponjar, es decir, comienzan a rellenarse, porque justamente este es el ingrediente estrella que le devuelve la firmeza a nuestra piel. Vamos a ver aquí en esta imagen que vemos aquí, la estructura marrón es la elastina y esta cadena blanca es el colágeno. Entonces, ¿qué es el ácido hialurónico? Estas gotitas azules. Entonces, ¿qué sucede cuando ella comienza a hidratarse y a inflarse, a crecer? Entonces, mejora la firmeza de la piel, pero a su vez también lubrica las estructuras de colágeno, de elastina y de esta manera hace que el rostro recupere su elasticidad, su hidratación y con esto favorece la regeneración de todo lo que son las estructuras de colágeno y de elastina. Entonces, todo esto tiene una infusión muy importante, el ácido hialurónico dentro de nuestra piel. Con el paso del tiempo o la edad, esta producción de ácido hialurónico comienza a disminuir. Por eso es importante utilizar productos cosméticos que tengan ácido hialurónico, que permitan mejorar justamente esa hidratación y esa regeneración cutánea. Y la línea de Vera Yu, al tener su elixir de vitamina C a base de ácido hialurónico y cédulas madre, son la combinación perfecta para hacer de nuestro rostro realmente algo hermoso. Entonces, en este caso vamos a ver que al rellenar y vamos a ver y comience, cuando comiencen a utilizar el tratamiento, ya quienes lo están utilizando, que tenemos por aquí muchas experiencias que nos van a contar, vas a ver cómo hace ese efecto de ir rellenando y de ir disminuyendo las líneas de expresión, utilizando toda la línea, su entrefase. Entonces, vamos a ver cómo va a mejorar esa textura, vamos a ver cómo va a disminuir esa resequedad en la piel y comienza también a estimular la producción natural de ácido hialurónico de nuestro cuerpo o de nuestra piel. No solamente ayuda a mejorarlo, sino que estimula a que el nuestro se active nuevamente. tenemos también las células madres, que las células madres vegetales, ellas tienen la propiedad de, como dice, estimular, ¿por qué se le llaman células madres? Porque ellas son capaces de estimular las células de nuestro propio cuerpo. Entonces, como una madre, entonces la célula madre vegetal estimula las células madres de nuestra piel. y de esta manera permite que nuestro cuti esté más hidratado, más terso, más elástico y con menos líneas de expresión. En el caso de nuestro elixir de vitamina C, las células madres provienen de esta espectacular flor conocida como la saponaria pumila. Y esta en particular es una flor que se le conoce sobre su capacidad de sobrevivir en la edad del hielo allá en los Alpes. Y entonces ella soportó esas bajas temperaturas por mucho tiempo. Y entonces, ¿qué hizo ella? Ella hizo un proceso de adaptación tanto a las temperaturas bajas como también a las radiaciones como son los rayos ultravioletas. Y entonces, de esta manera, ella desarrolló una misma estrategia de adaptación única, una flor realmente única. Entonces, de ella se extrae precisamente las células madres de lo cual están presentes en nuestro elixir de vitamina C. Y por eso es que ayuda muchísimo a reducir los surcos o las líneas de expresión muy profundas porque va siendo como un efecto de relleno a la vez que va estimulando las propias células madres de nuestra piel. Y por supuesto, el aspecto es más radiante y más luminoso. También tenemos que nuestro elixir de vitamina C, este, al tenerlo combinado con las células madres vegetales y al tenerlo combinado con el ácido hialurónico, entonces se convierte en un producto extraordinario para el rejuvenecimiento facial, para la hidratación profunda, para la revitalización, para recuperar ese volumen perdido en nuestro rostro y corregir esos surcos o esas líneas de expresión que realmente son muy profundas. La manera, este, así que nuestra línea de Bereju te va a ayudar a corregir esas imperfecciones de la piel, te va a ayudar a reducir esas mancias ocasionadas por los radicales libres y vas a lucir realmente un rostro más claro, más luminoso. Quien ya ha iniciado nuestro tratamiento se nota cuando el antes y el después de utilizar toda nuestra rutina facial y en especial de este, del elixir, que es esa poción mágica. Me encanta ese nombre de poción mágica. Yo me imagino allí a la brujita con la vitamina C agregándole las células madre y agregándole todo lo que es este, el ácido hialurónico para sacar este, este espectacular producto como es el elixir. Tenemos entonces que la forma de utilizarlo luego de limpiar tu rostro, el cuello, inclusive hasta el escote con nuestra Foamy Cleanser de la cual nuestra ganadora Norma López nos habló. Entonces, retiras todo en la, en la suciedad, maquillaje, dejas tu rostro completamente limpio y aquí viene el segundo paso que es el uso de nuestra, este, vitamina de elixir y en este caso se recomienda utilizar unas 10 gotitas, o sea, se coloca una gotita en cada uno de los dedos y luego con movimientos circulares y ascendentes se va distribuyendo en todo lo que es el rostro. Como vimos, eso de que la, la vitamina C mancha el rostro no es cierto. Nuestra vitamina C la podemos utilizar en la mañana y en la noche. y para mejorar por supuesto sus resultados de hidratación entonces acompañarlo con nuestro Anti-Angie Cream que es nuestra crema restaurativa, nuestra crema hidratante. Aquí ahora te quiero mostrar un video de testimonio sobre el uso de nuestro elixir de vitamina C. Este producto es espectacular, este producto me ha hecho ver más radiante en solo cuatro semanas. Cuatro semanas y hasta mi hermana menor me ha dicho ¿qué te estás haciendo? dime el secreto te estás inyectando ¿qué estás haciendo? No, no hay inyección ninguna solamente este producto cinco gotitas en cada uno en cada de las áreas de mi cuti me lo pongo y listo al otro día amanezco radiante. Las líneas de expresión se me han disminuido bastante. La gente me para en la calle y me dice ¿qué edad tienes? ¿cómo que no ve gente? Las manchas de piel que pues estaban saliendo por cuestión de sol la exposición etcétera ya no de cuatro semanas nada más de verdad que no lo cambio estoy fascinada con este producto el suero de Verayud. Considero que nunca es muy tarde ni muy temprano para comenzar a cuidar la piel y con los productos de Verayud mis amigas siempre me preguntan ¿qué me estoy poniendo en la cara? Esto me ve radiante y fresca y la verdad es que con este suero he sentido un cambio increíble en mi piel siente renovada siente fresca firme y lo mejor de todo es que me ayuda a trazar el proceso del envejecimiento y así podré tener por más tiempo una piel joven y radiante. Lo que más me gusta de mi suero vitamina C es la gran diferencia que siente en la piel sobre todo en la elasticidad y en la suavidad. Así fue ahora que veo un mejor plan solamente uno aplica cinco gotitas de este suero en tu dedo y me lo aplico en la ropa doy movimientos circulares hasta que desaparece es bien fácil ¿sabes? Pero yo no lo cambio me encanta lo amo así es tiene precio un poco más fácil. Y aquí